A ver, rondas 13, HP 500, EP 200, municiones limitadas, sí y no. No, eso no. Es no. Es para que no se acaben. Ajá. O... O... El limitada es no. Limitadas es no. Limitadas, es de que no se acaben. Limitadas es de que una cierta parte, nada más están unas poquitas. Entonces es no. Es no. Segura. Sí, no. Es que municiones limitadas. Limitadas es poquitas y que te dan un cierto límite. Limitadas es de límite. Ajá, ahí está encima. Que es que... Que tú busques y busques. No, yo lo tengo en no. Ah, en no, entonces ya está bien, en no. Bueno. ¿Segura? Pues yo dije que sí. Amigos, hoy vamos a hacer un PP. PP, uno versus uno, yo contra mi novia. Contra Ledicus. Contra Ledicus, mi ex novia. Actualmente novia. Hoy vamos a hacer el PP. Ebrios, amigos. Porque andamos un poquito a tomar, pero nada más un poquito. Andamos un poquito felices. Porque es Navidad y ameritaba tomar. Claro. Y dije, creo que es tan interesante hacer un PP, este, ¿cómo se llama? Un PP, este, ambientados. Ajá, ambientados. Para matarnos luego, luego. Así. Para matar. Vichis, no me agarraste. Vas a ver. Bueno. Nos vamos a dar en la máquina. Aquí no hay ventaja ni desventaja porque los dos estamos un poquito alterados. No se puede usar granada, ¿verdad? No, granada no, mija. Ándale, un poquito alterados, estamos un poquito felices. Un poquito alterados. Ay, si no alcancé para mí, chale. Qué bueno, qué bueno para darle matando injustamente. Déjenme aclarar que si pierdo es porque no hay armas chidas. No, 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 no. No, este es un PP chido, amigos. Para que no digan que me da ventaja de ganarle o yo le doy ventaja. Por cierto, traigo dos paredes, ¿quieres una? No, yo traigo una. Si quieres una, te la doy. No, para que me mates ahorita y ya te vio donde estás poniendo tus pinches paredes. ¿Se valen techos? Como quieras, da igual. Da igual, al rato se me olvida. ¡Órale! ¡Mira, ojo, ojo! ¡Mira, viejo, le rosal! ¿Eres putazos? ¡Cállese! ¡Ahí viene, ahí viene la Eddie! ¡Ahí viene la Eddie! ¡Ahí viene la Eddie! ¡No, mamá! ¡Los controles se me hacen bien chiquitos! ¡Te va a dar un águila! ¿Estás con la de águila? ¡Te pegué con la media pata! ¿Por qué? Vamos a hacer esto interesante Si te gano yo Me consigues una muchacha Sale Si tú me ganas Yo te consigo un muchacho No, un muchacho no, un señor Yo no me gustan chiquitas Dale, dale ¿Dónde estás? A ver, no te miro Es que ni te... Uy, te me ibas a entregar ahí Como a la noche ¡Cállate! Ya, tantas paredes Ay, pichita Porque es que me siento mal Yo también me siento hebre Espérate, entonces me da... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ídala, ídala ¿Dónde estás? Espérate, ay Dios mío No te daño No te daño No, no, no Oye, ¿cómo llegaste acá atrás de mí? Ay, no puedo Ya, me siento muy mal ¿Cómo llegaste atrás de mí? Ya, voy a agarrar tu escopeta esa de... ¿Cómo se llama? De seis tiros, siete tiros, no sé qué... La M1522 M1015 o algo así No me acuerdo Es que anda un poquito horny Después de... Después del PP va a ver delicioso La verdad, las cosas como son Vamos a esperar a Lesslie porque la verdad no sé dónde está Pinche viejo ñarnienta Ya, puro rojera ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo con Lesslie! ¡Sale ahí, cucaracha! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Está de buen hecho! ¡Pero no se va a ir a trasladar! ¡Órale! ¡Órale, viejo Lerdo cucarachón! ¡Órale! ¡Oye, cómo llegaste acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo llegaste acá? ¡No te vi pasar! ¡Eh! Me pongo bien piedra ¡No! ¡Se me fue un chorro! Amigos, perdonen, pero es que yo no soy así Nada más que la de repente Es que la veo y la veo y de repente digo ¡Ay, chiquita, eso me como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame! ¡Hombre! ¿Eres mía o qué? Sí, ¿y tú eres mía? ¡Oh! ¡Se ha hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pinche vieja! ¡Mi mamá ve los videos! ¡Ah! ¡Salvas a mi suegra! ¡Ay, no! ¡No, ¿dónde estás? ¡No, man! ¡Eh! ¡Eres viejo cochino! ¡Ya, puro rojera, puro rojera! ¡Asómate, asómate, asómate! ¡Pero rojo me lo paso por las patas! ¡Gira! ¡Aaaah! ¡No, no! ¡Oh, no, man! ¡Me pegué en lo rojo! ¡Ojo! ¡Déjenme, juro aquí con toda la delicadeza, amigo! ¡Aaaah! ¡No, no, no! ¡Aaaah! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No te atiendes, detenga! ¡Ya, como le di no juegue! ¡Llámense re guirruyo! ¡Andre, yo también no puedo salir! ¡Déjame salir, no! ¡Ah, no, man! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué asco! ¡Porque esas granas! ¡Porque te tengo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Chicos, no tomen! ¡No, amigos! ¡Si son chicos! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Nomás me haces como 50 mil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En qué vas? ¡Qué tal vez tengo un... ¡Irala, írala! ¡Ándale, ándale! ¿Qué es eso? ¿Por qué no compré hongos? ¿Por qué no compré? ¿Si hay hongos para comprar? ¡Sí, mija! ¿Cómo que no va a haber hongos? ¡Sí, amigos! ¿Voy a usar la táctica... ¡Irala, írala! ¿La táctica espionaje? ¡Oh! ¿Voy a usar la táctica espionaje, amigos? ¿Dónde estás? Esta táctica espionaje se las quiero mostrar porque... ¿Y sabes más a dónde estoy? Te di pasar. Yo también te di pasar. ¿Dónde estás, Edi? No lo sé, dímelo tú. No sé dónde estás. Dímelo tú. Ya te vi. Mira, rojo. No se quite, no se quite mi hija. Uy, no, pues así, pues como... ¡Déle, se lo va a comer la zona! ¡Órale! ¡Aaaah! ¡Aguante, mamacita! Deja que termina el PP y ahorita nos damos en la madre, pero en la cama. Suegra, yo no soy así, discúlpenme. Su hija me pervierta. ¿Yo qué? Ay, espérate que me da como son de la cola. Tengo lombrices. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Irala, irrala! ¡Sí! ¡Ale, sal de ahí! ¡Ya me está, no! ¡No! ¡Ah, no me dio! ¡Órale, viejo, lelo cochino! ¿Usted creía que Rosa y Zera no tenía más? Aparte de que tengo gripa. ¡No! ¡No se puso mejor! ¡Ale, no, no! ¡Tú te miras! ¡Ale, no, no! ¡Te has echado! ¡Te has echado! ¡Un pego, un pego! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No, machín! ¡Ya me voy a curar aquí porque tú me estás dando bien feo! ¿Verdad? ¡No, o sea, me estás matando bien feo, bien machín! ¡Y eso no se vale! ¡Órale! ¡Y hasta te me escondes! ¡No, déjame ganar! ¡Te fijé en las patas! ¡Déjame ganar! ¡Dejo ganar con una condición! ¡No, quieras descondiciones, chiviego! Si me enseñas algo que me gusta. ¡Ale, le cortas esos patas! ¡No, no lo voy a acordar nunca! Si ustedes ven esto, ¡ay, disculpenme! ¡Gracias que ahora sí voy a tener mi noche buena! ¡Increíble! ¡No sé! ¡Esto es por todos mis seguidores! ¡Cállese! 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 ¡Órale, pinche viejo cochino! ¡Órale, órale! ¡Ale, órale, órale, órale! ¡Vamos para acá! ¡No es grana! ¡Vamos a rodearle, vamos a rodearle, vamos a darle unas escopetas! ¡Ay, no, ella supo qué arma tenía! Bueno, esta gente está pinche ñarnienta, no, ya tiene que ser así. ¡Órale! ¡No! ¡Aaah! ¿Por qué eres así? ¡Ya te vi! ¡Ay, no! ¡No, mami, no, mami! ¡No, 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 mami! ¡No! ¡No, mami! ¿Dónde estás? Que no te miro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me miras. Ya te vi, ya te vi. Estás ahí. ¡Órale! ¡Dijo, despidado, 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 despidado! ¿Cómo? ¡Ni te estoy pegando en la cabeza! ¡No! No me estás dejando ganar, ¿verdad? ¡No! Ahora sí te lo juro que ahora sí va a matarte con toda la intención del mundo. Venías a hacerme daño, pinche viejo desgraciado. Y ahí no voy a usar granadas. Sin granadas te mato. ¡No! ¿Dónde estás? Yo voy a subir a los techos. Ya, no. Yo ya estoy en el techo. Yo también te aviso, ¿eh? Ya te envírala, ya te envírala. Ya te envírala. Techos. ¡Órale! ¡Se muere! ¡Se te acabó el escudo! ¡Ya, mira, mira! ¡Qué te tengo! Sí, sí te acabó el escudo esa mamá. No se me acabó. No. No se me acabó, no se me acabó. Puro en la cabeza. ¡No! ¡Órale! ¡Sí te salvaste! Y ya se te voy corriendo como, ¡corre caminos! El Isaac sí te va a comer. ¡Hola! ¡Hola, pinche viejo! Oye, aquí no hay MP40, no me da. No, aquí no hay. Aquí, aquí nada más. ¡Uy, ya te vi! ¿Dónde estás? ¿Ya no estás ahí, mira? No, ya me voy. ¡No! ¡Mira! Ay, patas, patas, patas. Mírala, mírala, mírala. ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ahí se me fue la mira por otro lado! ¡Órale! Y me vengas. ¡No, no vengas, no vengas! ¿Por qué? ¡Ay, no mames! ¡Ya no puedo ni disparo! Parece que ya es un... ¡Hora! ¡Chingo! ¡Pero es un pinche fantasma! ¿Dónde estás? Estoy un fantasma, no dices tú. Estás un fantasma. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Te me desapareciste? ¿Qué? Es que soy como... Soy como un fantasma. Me oyes y todo, pero no me ves. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! Ay, verdad, ¿dónde estás? ¡Miche viejo! Andas escondido en los techos, ¿verdad? ¿Tú andas aquí en los techos? ¿Cómo vas a ir a un techo de acá si yo estoy de este lado? Acá también, allá también hay techos. ¿Dónde estás? Amigos, esto es por ustedes. Esto es por ustedes. Esto es por ustedes. Te voy a matar aquí. Burlate, burlate, burlate. Ebrios, ebrios. Te di chance, te di chance. Te di chance de ganar. Mira, yo estoy solita aquí. Bueno, amigos. Estuvo divertido, me divertí. Estuvo divertido, mira, yo solamente puedo decir que fue un mal momento, me agarraste en mal momento, si no, a pa' el suelo. Hasta aquí el video, dejen su like y suscríbanse, que ya llegamos a los 900 mil casi. Y síganme en TikTok. ¡Ya síganme en TikTok! Alabaré, 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 alabaré a mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!